Yo dorme todos los días y lío, muchos chivatos se quedan resentíos No puedes con lo suyo, ya están pendientes a los míos Ma, dime qué vamos a hacer Yo aquí te quiero, te cuando pasas mujer Me quedo mirándote Dime qué vamos a hacer Yo aquí te quiero, me cuando pasas mujer Me quedo mirándote Y me gusta ese piquete que tú tienes Me encanta ver tu culo, también cómo lo mueves Siempre me dices papi no te desesperes Pero es que a mí me tienes subiéndome a la pared